Si se realizara una lista con los personajes más convocantes de la tertulia, seguramente Rocío Flores la encabezaría. Esto se debe a que pertenece a uno de los clanes más destacados de la prensa del corazón. Su abuela, Rocío Jurado, hizo que toda su descendencia fuese famosa y cada uno de los miembros de la familia ha puesto su granito de arena para mantenerse en el estrellato. Hay un tópico por el que siempre le consultan a la influencer, su madre. Este es un tema recurrente desde que cumplió la mayoría de edad pero que se potenció desde que salió a la luz la serie documental de Rocío Carrasco. La esposa de Fidel Albiac, en uno de los episodios, relató el momento más dramático entre madre e hija cuando discutieron a tal punto que una de las dos terminó ingresada de urgencia. La muchacha ha sido consultada por su versión casi en todas sus participaciones en el programa de Ana Rosa, segmento en el que se desempeñaba, pero siempre prefirió mantenerse al margen. Sobre su decisión de mantener silencio ha hablado este fin de semana en el contexto del primer congreso de manicura realizado en Barcelona, y el portal La Vanguardia fue el medio que la entrevistó. Ante el citado medio, ya sobre el final del encuentro, Rocío Flores sentenció que hablará públicamente el día que se sienta con fuerza para hacerlo. Esa idea lleva directo a pensar lo siguiente, no habla ahora porque se siente débil, y es exactamente esa la sensación que dio en el evento, en cada una de las entrevistas que dio. Es cierto que el nerviosismo podía responder a que era la madrina del evento, pero se notaba a simple vista que había algo más. Sobre su sorprendente y repentina salida de la televisión también habló la hermana de David. En ese sentido dijo que bajo ningún punto de vista fue despedida y que la posibilidad de volver a un plató continúa dando vueltas en el aire. Parece que Rocío no está en la pantalla chica simplemente porque no le apetece y quizás porque ha quedado acobardada con todas las encrucijadas a las que se ha enfrentado en el medio. Si bien es cierto que Rocío Flores decidió sumarse a la tertulia motu proprio, jamás se ha mostrado muy a gusto. No disfruta de hablar de su vida privada y si accedió a hacerlo fue para defender a los suyos.